Muy buenas, ¿qué tal? Estamos con Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano. Buenas Raúl, ¿qué tal? Lo primero de todo, ¿cómo valoras este partido de pretemporada, tercer partido y primera derrota? El partido, pues bueno, un partido para que siga conociendo el nuevo entrenador a los jugadores, el resultado malo y con cosas a conseguir. ¿Y se esperan nuevas incorporaciones en lo que queda de mercado de fichajes o cómo está esa parcela? Alguna incorporación nueva habrá, sí. ¿Y qué posiciones serán las que son prioritarias para reforzar? Pues prácticamente el equipo está hecho en posiciones que no hay ahora mismo ninguna prioridad en concreto, pero que puedan mejorar el nivel de la plantilla. Y la afición se pregunta cuándo podrán salir las equipaciones y los abonos. ¿Se sabe un poco más o menos sobre qué fecha será eso? El viernes. El viernes salen equipaciones y abonos. Así estaba planificado hace tiempo y así será. Perfecto, pues muchísimas gracias Raúl. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.